Sacrados por ti han sido todos estos managers que tú has tenido, imagínate, enséñame los managers ahí, déjame, mira, mira, para que los veas todos ahí, mira, Rafa Pina, Angelo Medina, Luisín Martí, Ricardo Cordero, que Ricardo Cordero ahora mismo te tiene una demanda, o sea, y dime, ¿qué es lo que está pasando, Manny? No puede ser que cada uno de ellos, tú le falles y ellos sean los culpables. Ellos no me fallaron, ni yo le he fallado a ellos, ellos quisieron ir más allá de las responsabilidades que le pertenecían, excepto el señor Angelo Medina, el único que quito, el señor Angelo Medina. Sí, porque está enfermo, porque está enfermo. No, él no es tú, no enfermo. Bueno, ahora mismo, él tiene Alzheimer. Los demás saben que no tienen Alzheimer y están bien claros de lo que hicieron conmigo. No grites, no grites, no tienes que gritar. No es cuestión de gritar. No tienes que gritar. No es cuestión de gritar, es que uno se cansa. No tienes que gritar. Uno se cansa de las acusaciones, de los epítetos, de cómo hacen que esta cultura piense que uno es el malo y eso no es así. Pero Manny, Manny, es que verdaderamente el malo eres tú, chico. No es cierto. El malo eres tú. Te han dado, mira, se te han dado, se te han dado, se te han dado 700 oportunidades. Se te sientas una. Se te sientas oportunidades. Ella los doy yo a ellos. Y déjame decirte, déjame decirte, y estás sentado aquí porque mi manager como Santa Rosa dio la orden, dijo, bueno, pues no hay problema, pero bastante que también te pusiste los otros días. Mira, aquí te hemos tratado bien, chico, y tú te pones a hablar estupideces de Cobo Santa Rosa. O sea, o es que se te olvidó. O es que se te olvidó. No, a mí no se me olvida nada. Siempre que veo a tu padre en la calle lo trato con mucho respeto, pero la gente se cansa de respetar a los demás, incluso a los que tienen poder en este país. Por eso es que te hacen. Entonces, mira, déjame verle este momentito de lo de Cobo Santa Rosa. Lo que tú dijiste, pero si acaso no te acuerdas. No me acuerdo perfectamente. Déjame verlo, no, espérate, déjame verlo ahí un momentito para que él lo vea. Mano, este tipo va a seguir hablando a mí detrás de esa muñeca. Aquí pasan dos cosas. O es que se te acabó el contenido o a quién eres tú. Mira, no eres mi tipo, mi hijo bugarrón. Era lo que tú le has dicho. Le has dicho a Cobo Santa Rosa, bugarrón, y entonces le dices una palabra mala. Entonces, Manny, ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está el respeto? Entonces, eso mismo hiciste anoche en Naranjito. Poco se te importa. No, 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 no. Poco se te importa. Muy equivocada. A mí sí me importan mis relaciones exteriores, mis relaciones de trabajo, mi familia. Yo sufro y lucho cada día, una y otra y otra vez más, para ser el mejor ser humano que pudiera ser. Yo no hago esto por charlatanería, como lo quieren ver, pero yo creo que también el respeto de parte y parte se agota. Y se agotó. Sí. Por eso, mira, tanto que tú hablas de tus familiares, tanto que tú hablas de tus familiares, de tu hermana, tu mamá, tu papá, tú sabes. Manny, hablando de tu mamá, disculpe, Comay, hablando de tu mamá, de tu papá, tuve la oportunidad de estar contigo. Eso que tenías en mente aquella vez que te visité a tu casa y hablamos un poco, la casa que estabas construyendo, que querías llevar a tu mamá, que tu mamá estaba sumamente contenta. ¿Qué pasó ahí, Manny? Y sigue estando. Ya en estos días estoy poniendo la loseta. Hay más que felicidad en el entorno de mi casa. Yo voy por más y mi casa yo no la desisto, que ese es mi mayor proyecto de vida. Yo estoy haciendo demasiadas actividades, tanto aquí en República Dominicana y en Canarias, afuera de Estados Unidos. Yo he cumplido y he cerrado ciclos como ser humano y he cerrado ciclos como artista. Lo que pasa es que ustedes ven el resbaloncito. Ustedes no ven la lucha que yo hoy llevo todos los días en la industria, con la calle, con la gente, con las redes, con programas, que lo que quieren es simplemente meterle el pie a uno y no dejar que uno eche para adelante. ¿Y qué? ¿Quién es este que está aquí? El valiente que está viendo mirándote a la cara y mirándote a los ojos. A ella no porque siempre lleva gafas, por lo tanto no podría verle a la cara. Pero ese soy yo y a mí no me quitan las fuerzas ni me la quita nadie. Lo que tenemos que hacer para enmendar este error y continuar adelante. O sea, entonces tú vas a ir, porque el alcalde estaba medio de esto. Tengo su teléfono y lo voy a llamar tan pronto salga de aquí. Bueno, Manny, yo lo único que te deseo lo mejor, te he hecho bendiciones. Yo sé que vas a volver a lo mismo. Y esto, fíjate que hace dos meses y medio, cuando tú empezaste a atacar a este programa y a Cobo Santa Rosa, lo dijimos aquí, que tú ibas a recaer y lo acabamos de pasar aquí ahora. Pues denle las gracias, denle las gracias, que yo vuelva a lo mismo, porque por fin va a tener contenido en su programa. Bueno, es que nosotros no tenemos que tener contenido. Gracias, te amo. Bueno, bueno. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Manny Manuel, ya ustedes lo...